Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí, se parece mucho, ya te lo he dicho Lo importante es ver lo otro de la pata cojada por lo que lo ha cambiado Para no repetirme Pero por lo que has puesto, o saltando a comas O sea que hay mil cosas para poner, para no repetirse Hay mil cosas para ponerla Pero pones saltando a comas Enorme, enorme La primera línea, enorme Y me quedan 8 Voy a poner YouTube Voy a poner comentario al comentario de Marico Por parte de Drácula en su video blog Dice El que conoce el juego lo conoce y punto Muy bien Le sirve tanto para el vivo Como para los live Otra cosa Yo ya sé que aquí Es cuando La introducción Hola a todos Tal El jugador es igual Y de repente dice Otra cosa Yo primero digo esto Y lo dejo tranquilo Suave Y ahora digo Otra cosa Si quieres no Y entonces dice Ahora voy a atacar Se me cae en boca Otra cosa Es que el jugador es que ganar habitualmente En cualquiera de las dos modalidades Ya sea vivo o online Se venga de arriba Se parte la polla El Drácula El Drácula Se venga de arriba Para su barico Se venga de arriba Claro Para arriba así ¿Sabes lo que te dicen? A ver si quieres no Arriba Se vengan arriba Y se crean que dominan el juego Cuando en realidad solo dominan Una partida concreta Con unos límites concretos Y en un sitio Que grande Esto ya es grande Esto ya es grande Como diciendo Es exactamente eso Es ahí y de ahí Que no te saquen Que no te saquen Y la puedes dominar Pero Te sacan de ahí Y ahí Es eso Es que es eso Claro 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 Que no eres un tío camaleónico En el póker Que no puedes ir A jugar en todos los sitios Y ser un ganador Como es cual Fileiro Cualquiera Va a donde vaya Es ganador Tú estás muy bien Para Este pequeño hueco Este pequeño sitio Mínimo Muy pequeño Tú estás Has cogido unas buenas cuatro mesas Claro Pero nada más Ahí te quedas Ahí te quedas Oye Oye Cuidado Pero tienes que madrugar Claro Pero no vas a madrugar en tu vida Te vas a otro sitio Y vamos a una ciudad No vas a madrugar en tu vida Pero nadie entiende Pero no te muevas en esas cuatro mesas Claro Cuidado Esas te van bien Estás ahí a gusto Quédate ahí Quierto Mejor quieto 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 Tranquilo Estás ahí bien No te vayas por ahí Por otros sitios Mucho más raros Difíciles ¿Eh? Porque claro Porque no Bueno Hay los accidentes Heridas Roturas Y no sabes por qué Y no sabes por qué Si yo soy muy bueno ¿Por qué pierdo? Pero si es una cosa Que no estoy absolutamente dominada O sea Llevar Trabajar 100% Con el dispositivo Y de repente Dice a ese chico Lo que pasó Es que no puedo ganar Es que lo gano una mano Que se me cruzan todas Digo ¿Cómo que se te cruzan todas? Uno es malvido horroroso Horroroso Y yo Qué casualidad Justo ahora que has dejado Tus cuatro mesitas Casualidad que justamente Dejarlas Es un Jumbo de Más video horroroso De mis gustos De que me ha mirado Un tuerto Es que es una casualidad Vamos Qué casualidades hay en la vida Es que son unas casualidades Increíbles Y tú callao Qué casualidad Como una perra Claro Te va a dar suerte Te va a dar suerte Vale pasada Vale ya te veo en otro por ahí Venga Salud Siguiente vamos a hablar con él Claro Concreta Es un sitio concreto Pequeño Ahí sí Ahí lo habíamos dejado El círculo El círculo pequeño Es un comentario Es un círculo Mucho más grande Que el comentario Solo hay una patria Concreta En un límites Concreto En un sitio Concreto Ahí Solo Ahí Solo En verdad El buen jugador Es el que es capaz De adaptar su Camaleones Camaleones Lo que hemos hecho Es el que es capaz De adaptar su juego Con cualquier partida En cualquier límite Y en cualquier soporte Qué palabra Soporte En cualquier soporte Es que Es que Esa es la palabra Online Termina Si quieren No No Si quieren Eso Claro Ojo Ojo No Va a flipar Ay Dios mío Vamos a ver Ahí está Pero tal Pero tal Pero tal Y vale Soporte Pero claro De esos Yo conozco A muy pocos En mayúsculas Muy pocos Otra cosa Es que Preparando mayúsculas Preparando mayúsculas Preparando de todo Muy pocos Más bien poquísimos O sea Ponen muy pocos En mayúsculas Más bien poquísimos Claro Por eso es mayúsculas Si quieres Ser capaz De repetir el ladrillo Yo no sé Claro Os he dicho Marico Entonces ahora Yo me he cago con las ganas Pero esto Yo no lo escribo No puedo O sea esto Ya se ha acabado Esto lo he hecho una vez Y no lo puedo hacer No puedo hacer mal Con el esfuerzo titánico Pero Pero No puedo Pero no hay Más bien poquita Pero curiosamente Eso es ganar En todas partes Por eso digo Para mí La diferencia No es online o vivo Sino Los que conocen el juego Y los que no Un saludo Un saludo Yo no estaba aquí Como el que ha comentado Que el traje del presentador Era muy bonito O sea Suave Un saludo Adiós Como si nada Como fue en el taxi Tío Si te acuerdas De mujer Yo